¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo el último proyecto de navidad de este año del 2017 de este año que ya realmente estamos en el 2018 pero nos quedó pendiente lo que es la decoración de todo este álbum tan bonito y yo creo que la navidad se termina el 6 de enero así que yo creo que hoy vamos perfectamente a tiempo para hacer este último proyecto tan bonito y tan original en el vídeo anterior hicimos todo lo que es la parte de afuera que es una cajita reciclada que también se las enseñé a hacer e hicimos lo que es la encuadernación que era una encuadernación cocida y la hicimos de una manera muy fácil para que todas 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 puedan hacerlo ahora vamos a hacer todo lo de la decoración y yo si muchas de ustedes no lo saben las que lo sepan genial pero les tenía una sorpresa que se las di ya a final de año a mí me encanta cerrar el año con broche de oro y empezar con broche de diamante así que esta es una nueva propuesta que traigo en el que voy a utilizar en muchos de mis proyectos los sellos y los troqueles en español de Micaela Ferrero y esto va a ser nuestro primer proyecto yo me siento súper orgullosa de ser la primera en hacer el primer proyecto y es que no me he podido resistir a estos sellos tan bonitos de navidad y quería usarlos antes de que pasara esta fecha tan bonita yo les voy a decir dónde los pueden comprar porque la verdad que merece muchísimo la pena estampan muy bien y les voy a dejar el enlace en la cajita de información de su página web de su página de facebook de su página de youtube esta es la página web y como ven es súper bonita me gusta mucho el diseño y además lo mejor que tiene es que tiene en el inicio tres enlaces que sería para américa de norte a sur argentina y europa y luego tú pinchas por el que tú necesites o en donde tú te encuentres y te sale esta página de aquí con todos los sellos que tienen que tienen un montón todos los temas como ven amistad amor navidad hola bueno hay un montón y luego además tienen técnicas porque tienen un blog y una página web preciosa en donde te dan un montón de técnicas para realizar tarjetitas sobre todo el card making y para utilizar diferentes técnicas que pueden ser perfectamente utilizadas en cualquier tipo de proyecto aquí utilizan más las tarjetitas pero nosotros en este caso como nos encanta tanto hacer álbumes vamos a hacer la decoración de este álbum y para mi primer proyecto yo quería hacer algo muy sencillo muy facilito de hacer porque quería que fuera que fuéramos de menos a más es decir quiero hacer un proyecto muy 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 pero muy sencillo para que vean que todas podemos aunque no tengamos una gran técnica utilizar estos sellos y hacer cosas preciosas que simplemente el sello ya es suficiente así que les voy a enseñar a hacer tat muy facilito tat y adorno con estos sellitos para nuestros álbumes va a ser sencillo sencillo poco a poco a media que vayamos haciendo más proyectos vamos a ir avanzando en técnicas y vamos a ir haciendo cositas más complicadas que vamos a hacer bueno simplemente voy a sellar mi o estampar en mi cartulina en este caso yo estoy utilizando una cartulina blanca de unos 340 gramos pero pueden usar cualquier cartulina de cualquier gramaje que sea más gordito que un folio eso sí y luego la voy a estampar con versa fine pueden utilizar también la tinta memento versa fine o cualquier tinta que haga una impresión mucho más nítida yo siempre recomiendo esta tinta de aquí y voy a estampar pues diferentes sellos el que yo quiera en este caso estoy utilizando el sellito que se llama deseos en este caso aquí estoy utilizando noche de noche de paz y noche de amor y lo que voy a hacer es simplemente pues cortarlo así de fácil con mi troqueladora con mi tijera con mi sisaya con lo que tenga y luego lo que haré será cortarle en las esquinitas con una troqueladora la que ustedes tenga yo en este caso voy a utilizar pueden hacer un piquito por ejemplo como aquí las que no tengan alguna perforadora de esquina y hacer un banner o hacer una especie de banderín que quedan súper bonitos para los proyectos y luego voy a utilizar pues una troqueladora muy sencillita que también podríamos hacerla con la puntita de una perforadora de círculo o con cualquier cosita que tengamos en casa incluso con la tijera para darle un toque final voy a agregar un poquito de tinta distressed in a este adornito y lo que haré será con muy poquitita cantidad yo estoy utilizando la vintage photo que me gusta mucho y ya tenemos nuestros adornos como ven son más fáciles imposible no se puede hacer algo más sencillito con nada más tener los sellitos y una tinta es suficiente si no tienen tintas especializadas de scrap siempre les digo que bueno no queda igual pero funciona las tintas de oficina también se pueden utilizar la tinta negra de oficina para hacer este efecto y para los bordecitos pues con una esponjita o con cualquier cosita de casa también lo podemos hacer además de esto también podríamos agregarle alguna pegatina alguna brillantina algún NMLS o por ejemplo gel líquido para darle un poco más de carácter yo en este caso no lo voy a hacer voy a dejarlo así de sencillo porque voy a decorar mi álbum entonces yo quiero que esto sea como muy sencillito y quiero que sea así ya verán que vamos a ir decorando el álbum y vamos a ir agregando uno que otro tab yo he agregado pocos pero ustedes pueden agregar todos todos los que quieran y es ideal porque es en español y eso a mí me encanta que mi álbum aunque sea una colección americana y aunque algunos tab o algunas frases del álbum sean en inglés porque bueno así es la colección que tenga algunas frases en español y que signifiquen algo para mí para mí tiene mucho 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 valor ese sentimiento en español hecho de una manera con sellos y un poquito más profesional le da un toque especial a nuestro álbum voy a terminar de tapar lo que es la cajita reciclada recuerden que esto era una cajita que yo tenía por ahí que la quise reciclar de toda forma en el vídeo de la semana pasada les enseñé las medidas exactas para que ustedes puedan traspolarlo a una cartulina gordita y hacer esta cajita si no tienen esta misma cajita y les gusta el modelo del álbum en el vídeo anterior también hicimos la encuadernación que sería toda la parte de las hojitas blancas de las cartulinas blancas que la hemos cosido y ha sido súper súper chulo porque lo hemos hecho sin aguja luego voy a agregar esta especie de acetato que viene ya decorado lo he comprado en las ferias acné de Sevilla me gustó mucho se los enseñé en un vídeo de compra y les dije que tenía varios proyectos para él no era barato porque me costó creo que unos 3 euros solo una lámina de 30 por 30 pero la verdad que le saqué un partido increíble porque no solo hice una tarjetita que les encantó la de acuarela de la semana antepasada sino que también la utilicé para varios sitios de este álbum aquí voy a agregar mi primer tag y miren qué diferencia nada más con agregar ese felices fiestas con un tag súper sencillo que es imposible que alguien me diga que no lo puede hacer porque es cartulina, tinta y bueno y claro por supuesto los sellitos ¿qué voy a hacer con este acetato? pues lo hice como una especie de ventana porque yo quiero colocar una foto en la parte de abajo y que la foto se vea un poco transparente con este efecto glitter o el efecto foil que es un efecto muy brillante y se ve súper bonito a lo mejor en el vídeo no lo notan porque el brillo de la luz la verdad que refleja y no se ve lo bonito del acetato con las letras doradas se ve súper chulo al final del vídeo les muestro cómo ponerle las fotos a este álbum con una fotito de un diciembre en navidad así que ya verán que va a quedar súper súper mono como siempre vamos a utilizar algo de tela porque recuerden que yo les había dicho en el vídeo anterior que yo estoy haciendo este álbum con sólo cuatro papeles de la colección que es una colección de Pebbles y sólo compré cuatro papelitos y con eso íbamos a hacer todo el álbum ¿cómo podemos lograr esto? utilizando tela, utilizando adornos de otros sobrantes que tengamos y utilizando esta técnica de adornos de sellos que viene muy muy bien por ese motivo voy a agregar un trocito de tela en la parte de abajo para adherirla al papel pueden utilizar cualquier pegamento yo lo que sí recomiendo es que no sea un pegamento que tenga mucho líquido tiene que ser poco líquido que sea un poquito espeso y agregar una cantidad suficiente pero no demasiada porque se nos puede traspasar y arrugarnos la tela o el papel aquí voy a agregar otro tag que hice en el que agregué próspero año nuevo lo que dice el sellito con un arbolito que también viene en el sello noche de amor vamos con la siguiente hoja este álbum va a ser bastante bastante bonito pero sencillo no le vamos a agregar tantas estructuras porque la verdad es que la cajita tampoco nos los permite porque tengan en cuenta que aquí ya no tenemos la libertad de un álbum abierto en el que podemos agregar mucha cantidad de decoración o de estructuras porque esto es una cajita que me tiene que cerrar y yo prefiero que me cierre bien y que quede bien a que me quede muy muy abombada muy acolchada y yo no pueda cerrarla y no me quede bonita lo que sí voy a agregar es un poquito de goma eva o fami para darle un poco de altura porque el estilo de este álbum es un poco vintage 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 o vintage ya depende de como ustedes quieran decirlo y va a ser como collage desorganizado yo les digo así tienen varios nombres como hemos hecho con la portada como un efecto dramático de ir acumulando un montón de cosas sin que tengan mucho sentido pero que cuando terminemos se ve muy bonito el montaje y este tipo de técnica es otra técnica del scrap y la verdad que queda muy bien ya eso depende de la técnica que ustedes utilicen en la mayoría de mis álbumes yo utilizo la técnica organizada es decir que todo sea simétrico que todo quede recto pero me apetecía hacer algo distinto así que he hecho esto aquí tengo otro tab que como ven simplemente un trocito de cartulina scrap en el fondo un trocito de tela un trocito de cartulina que me sobró y que no quería tirar de otro que había cortado y mi perfecto sello que lo hago como una especie de tab o adorno y queda súper mono y con simplemente un trocito de tela y un trocito de cartulina hago una página preciosa para una foto vamos a hacer la siguiente la siguiente si vamos a hacer voy a hacer dos ventanitas yo voy a agregar dos trocitos de cartulina en este caso mi cartulina mide 20 por 12 centímetros y voy a hacerle una pequeña solapa voy a hacer dos como esta y voy a agregar una al lateral derecho y otra en el lateral izquierdo en este caso me están viendo hacerlo con la silicón caliente yo no se lo recomiendo hacer con esto a menos que tengan mucha práctica o que estén seguras de que sí lo van a hacer perfecto porque el problema de esta silicona caliente es que si esperan mucho tiempo se les engrosa y luego queda como sobre elevado la solapa porque la silicona ocupa espacio y queda un poco desprolijo y luego además es que si me equivoco y no me queda completamente recto va a ser un gran problema porque luego me rompe la hoja de abajo bueno un poco desastre entonces yo lo estoy haciendo con esto porque había marcado antes previamente y porque estaba segura que quería que estuviera allí y bueno como ven voy así como un poco a cámara rápida así que lo hice pero yo siempre recomiendo las solapas adherirlas con pegamento normal con pegamento en este caso yo estoy utilizando taquiglue decoro tanto la parte de adelante como la parte de atrás y para el centro voy a agregar un pequeño bolsillito de una cartulina que tenía que me había sobrado de otra colección que tenía por allí unos trocitos sobrantes y lo que he hecho es como va perfectamente con mi efecto foil dorado de mi acetato y todo el efecto del álbum pues lo voy a utilizar es cuestión de que todos esos papelitos que tenemos por ahí en casa que no utilizamos que los vamos guardando y que tenemos una carpeta llena de cosas los vayamos utilizando y los tengamos a la mano visibles o si no los podemos tener visibles intentar tenerlos todos agrupados para que cuando vamos a iniciar un proyecto como este en el que yo solo he comprado cuatro hojas decoradas nosotros podamos combinar y podamos ahorrar podamos utilizar reciclar y no abandonar todos esos papelitos que tenemos por ahí que estoy segura que todas tenemos un montón al menos yo tengo muchísimos que me van sobrando ah me sobra un trocito de aquí me sobra otro trocito de aquí y nosotros somos incapaces de eso tirarlo además yo creo que no deberíamos tirarlo pero muchas veces nos olvidamos de ese trocito de papel y creo que no debemos así que yo por eso traigo mucho estos tipos de proyectos en los que hago álbumes con una con dos con cuatro con tres hojitas de la colección porque tampoco es necesario hacer un álbum con toda la colección y a mí me encanta eso de ahorrar de buscarme más alternativas y además de usar muchos materiales más que para mí el scrap es eso muchas cosas tener creatividad y utilizar un poquito de todo vamos a hacer la siguiente hoja y esta también va a ser especie de un poco collage voy a hacerla así un poco ovalada que no me quede recto porque quiero ese efecto desorganizado y todo esto estoy usando trocitos de cartulina que me han ido sobrando de lo que he hecho al principio tenía tres hojas de la colección de decorada y después tenía una hoja en la que venían un montón de tabs que son como este que ven aquí de Merry Christmas y lo voy a utilizar para decorar cuando tengan solo poquitas cartulinas o poquitas hojitas decoradas de una colección yo les recomiendo siempre intentar o utilizar muchos sellos para adornos o comprar una de esas hojas que sean de tab para que me sirva de decoración como ese papá noel con jojojo o este Merry Christmas y así yo poder aunque ponga o coloque una tela básica yo coloque este tab y eso ya me una o me unifique todo lo que es el álbum para tapar estas dos pequeñas ventanitas que fueron unos trocitos de cartulina que me sobraron no los medí como ven son desiguales uno es más ancho y largo y el otro es más gordito entonces así de manera irregular queda bastante bien a mí me gustó el resultado con trocitos de cartulina para no tirarlos lo que hice fue hacerle una pequeña solatita de un centímetro y lo que hice fue pegar y ahí tengo ya mi siguiente como me ha quedado muy muy bonita vamos a hacer la siguiente nos quedan solo dos en este caso vamos a hacer el final pero luego me salte una hoja sin querer y la vamos a hacer al final que también va a ser muy muy sencillita lo que hice fue simplemente con unos trocitos de cartulina que me habían sobrado los coloque en el fondo para tapar y voy a colocar otra ventana con mi acetato con foil dorado este tipo de material sí que es imprescindible que lo agrieran al papel con silicona caliente porque es bastante pero muy difícil de adherir con pegamento normal van a estar eternamente allí pegados con los dedos para poderlo adherir así que yo lo intenté y no funcionó fue un desastre manché toda la parte de abajo luego tuve que volver a quitar el papel así que yo les recomiendo miren que lo probé dejándolo mucho tiempo pero no no funciona el acetato es mejor pegarlo al papel con la silicona caliente además que a la hora de abrir y cerrar la bisagra que me queda de la solapa que pego al borde se tiende a despegar el pegamento entonces con el silicón caliente no se despega lo que hago es simplemente colocar un trocito de cinta un trocito de papel por debajo para tapar la solapa como he hecho en el vídeo y queda súper bien no se despega y puedo abrir y cerrar sin problema vamos a hacer la última hojita que fue la que me salté sin querer claro luego cuando ya dije oh terminé resulta que me había saltado una hoja la vamos a hacer muy muy sencillita y simplemente con trocitos de tela trocitos de cartulina la vamos a terminar así ha quedado como el final del álbum y vamos a hacer la última la última voy a agregar un trozo de tela esto es una tela muy económica que he comprado en una mercería es así como una especie de saquito y voy a agregar mi último trocito de acetato como ven la verdad que no salió barato pero la verdad que merece la pena porque me rindió un montón pude hacer varias decoraciones en el álbum y en este caso no voy a hacer una ventanita sino que lo voy a adherir directamente para que cuando yo coloque mi foto me quede el fondo así en foil y mi último tab del sello de Micaela lo voy a agregar allí al lado porque me encanta este efecto del acetato y yo quiero allí que quede muy mono para la otra hoja algún tab de que me había sobrado y algunas pegatinas que tenía por ahí que también las tenía para reciclar así ha quedado ya todo el álbum espero que les haya gustado ahora les voy a mostrar un poco como pueden colocar las fotos siempre me preguntan y tienen mucha curiosidad y dudas sobre cómo colocarle las fotos a los álbumes porque es verdad que los proyectos suelen algunos ser pequeños yo la verdad nunca hago álbumes mini álbumes yo siempre hago álbumes normales o gigantes o grandes no suelo hacer de hecho creo que solo tengo un mini álbum hecho en el canal no suelo hacer nunca mini álbumes porque me gustan que sean grandecitos y ya verán que en este álbum cabe perfectamente una foto de 10x15 pero a pesar de que cabe de que puede entrar perfectamente yo siempre recomiendo utilizar el formato de foto de 8x8 cm o de 7x8 cm que es un tamaño perfecto para los proyectos de scrap ¿por qué? porque me deja ver la decoración estos álbumes de scrap son preciosos y muchas de ustedes me han dicho oh yo no le pongo fotos porque es que es muy bonito pero hay que ponerle fotos uno o dos lo podemos guardar como un recuerdo porque nos gustó mucho pero hay que ponerle fotos porque ese es el cometido de esto entonces yo recomiendo colocar fotos muy bonitas fotos bien tomadas de buena calidad y que además tenga un formato mediano ni pequeño ni grande el álbum por fuera una forma cosida que queda muy bonita en el lomo y luego la portada que ese efecto la verdad me gusta mucho creo que lo voy a seguir utilizando en la parte de atrás he agregado una tela de saco que viene muy bien para el estilo del proyecto y ya tenía un tat que me había sobrado por ahí y se lo agrego para darle el toque final aquí en la parte de atrás también le pueden agregar su sello personal si es por ejemplo para vender con sus datos sus páginas web y demás siempre viene bien colocarlo porque es algo hecho por nosotros y debería de tener nuestro nombre si lo vamos a vender o si lo vamos a regalar y vamos a ver el álbum ahora desde el principio esta sería la primera hoja y voy a sacar la fotito para que vean cómo la vamos a ir poniendo esto fue una navidad que tuve en Madrid y fue hace bastante tiempo ya de hecho ven que tengo flequillo o pollina que también se dice en algunos países no sé díganme que de otra manera se le llama flequillo en otros países y fue hace aproximadamente unos 6 o 7 años y estaba muy feliz ese día yo creo que se nota en la foto y bueno aquí ven que se puede colocar esta fotito es un poquito más grande es de 8 por 7 centímetros y queda perfecta para mi álbum queda ideal la coloco incluso en este espacio de aquí pero también puedo colocar una foto de 10 por 15 que es el tamaño habitual de los álbumes de foto entonces podría como imprimir la mitad de 10 por 15 y la otra mitad de 7 por 8 o unas 3 o 4 fotos grandes y otras pequeñas y así ir jugando porque se ve súper bonito que haya fotos de distintos formatos ven que esta foto queda ideal para todo el álbum voy a buscar muchas fotos de ese momento para intentar colocarlo en el álbum así porque me gusta mucho el tamaño como queda acorde con toda la decoración ahí en esto de aquí puedo escribir alguna cosa por ejemplo lo que yo le quiero pedir a papá noel o podría colocar una fotito le caben bastante fotos a pesar de que lo hemos hecho muy sencillo y que solo le he agregado 3 cartulinas recuerden en el vídeo anterior que les dije que era un álbum para mí que yo lo que quería era hacerlo para el canal para traerles una propuesta distinta pero este álbum no tiene ningún dueño ni ningún propósito así que lo quería hacer pequeño solo para mostrarle pero a este álbum incluso le podríamos colocar 3 cartulinas más perfectamente porque como ven en la encuadernación queda un pequeño agujero entre una hoja y otra y perfectamente entrarían 3 hojitas más y el doble de fotos ahí está ven quedan muy bien las fotitos las van colocando también yo le he agregado si se dan cuenta al borde le he hecho un borde redondeado a la foto a mí me gusta hacerlo así de hecho yo muchas de las fotos las troqué lo utilizo troqueles de la bichot para hacerlas en forma circular o hacerla en forma de triángulo en banderines y me gusta mucho ese efecto en la foto o si a ustedes no les gusta y lo quieren cuadrada redondearle los bordes queda muy muy chulo en el acetato podríamos poner la foto por delante por detrás para taparla justo justo en el lugar y una en la parte de abajo o sea que me entrarían tres fotos o podría solo colocar una en la parte de abajo y que haga ese efecto como les decía al principio como de transparente que se ve una foto por detrás y las letras este es el álbum esta es mi propuesta y espero que les haya gustado esta encuadernación nueva que les haya gustado esta cajita reciclada y que además les hayan gustado los sellos de Micaela a mí me tienen enamorada les dejaré recuerden todos los enlaces en la cajita de información en la parte de abajo al igual que su canal de Youtube y su página web les mando un beso grande no grandísimo felices reyes que esos reyes magos les hayan traído un montón de regalos y que no les hayan traído carbón espero que sea un día maravilloso al lado de su familia yo lo pasaré con mi marido en casa y estaré muy feliz de compartir este día tan bonito que tiene mucho significado yo sé que para mucha gente de Europa y también para mi familia un besito muy grande y nos vemos muy pronto la semana que viene y ya se acabó la navidad estoy un poco estoy un poco triste porque es una época que me encanta pero también muy motivada para nuevos proyectos les tengo una sorpresa que les he preparado el álbum casita que tanto me pidieron de navidad que di en los talleres de diciembre así que esperen ese proyecto muy 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 prontito un besito muy grande felices reyes y nos vemos muy pronto la semana que viene adiós un besito muy grande un besito muy grande Gracias por ver el video.